Esta es la decoración Otro salón de estudio Del primer piso de la librería Estamos en el segundo piso de la librería Estamos en el segundo piso de la universidad Estamos en el segundo piso de la librería 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 Ay, no, no, no no entiendo absolutamente nada después de un tiempo necesitamos de un cuarto pico de la libre línea de la ciudad totalmente tarde y esto es otro parte de la compañía de la universidad no sean para ellos, solo para su familia está bonito aquí hay muchos papás jugando en el campo también si un tour el campo está aquí con el campo los campos el campo está aquí y tenemos ahí una estatua que esta representando al inmigrante queriendo buscar sus propios sueños acá en los Estados Unidos si, está hermoso aquí dice mi hija donde los estudiantes que están estudiando para manejar niños aquí tienen un área de cuidado de niños por ahí son con sus hermanos o tienen hijos hay mucha gente mayores que regresan por su educación hay una gente de 60 años aquí en mi clase de hermano hay dos señores o un señor que tiene 3 hijos y tiene como unos 40 o 50 ella tiene como unos 30 regresan para dar su educación wow representando a los niños jugando sin ropa otro campo hermoso acá las flores hermosas de aquí aparte que mi mamá mire las flores de ahí estamos llegando al edificio de negocios donde mi hija está estudiando vamos entrando ahorita a ver dilo ahorita ok ahí está las personas que donaron el edificio para los estudiantes de negocios ahí está el café de los estudiantes de negocios estamos entrando y ahí está no hablamos mucho acá porque andamos dentro de una universidad ok granito aquí está aquí está aquí está aquí está y partimos